Vale, el perrito le vamos a esconder un guantecito y él no sabe dónde está Se lo va a esconder este señor, que es el propietario, lo tiene ahí en la mano So we are going to hide this glove somewhere and the dog, he will find it super well Vamos a ver dónde lo has puesto otra vez Vale, ok, let's see the dog if he finds the glove or not, a ver si lo encuentra Chus es la orden para que lo busque, chus es the thing to find it He is smelling everywhere, he is trying to find it everywhere, he is trying to find it everywhere He is trying to find it everywhere, it smells everywhere He is a super wise dog It's a windy day, so this is making him a little bit Oh my goodness, he found it there, so good Qué bueno es Dios, lo encontró Qué bien, qué bien, qué bien Qué perro, qué es, qué raza es ¿Qué raza es? Border Collie Border Collie, joder, super bonito Muy bien, muchas gracias Gracias